Muy buenas tardes, Tono. Más conocido en redes sociales como Veganiacos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, a ver si le damos a una charla interesante, ¿no? Lo que creo que nos va a costar es dejar el podcast en una orilla o una orilla en media, pero bueno, eso lo vamos adelantando. Bueno, lo intentaremos, claro que sí. La pregunta por la que pasan todos los invitados al podcast, ¿quién es Tono de Veganiacos? Pues, a ver, Tono de Veganiacos, si me tengo que centrar en Veganiacos, yo diría que, bueno, pues con el aburrimiento de la pandemia, pues yo tenía un poco la idea de abrirme una cuenta en Instagram donde compartiese, pues, fotos de viajes, de mis viajes. Y la cosa un poco estaba en que de repente se me encendió un poco la luz y dije, ostras, pero es que con esto del confinamiento no sé cuándo voy a volver a viajar y como que no me motiva mucho el compartir solo fotos de experiencias pasadas. Así que voy a inventarme una temática que la pueda ir renovando conforme estemos confinados. Así que cambié el sitio y dije, bueno, pues mira, me voy a abrir una cuenta de cocina donde enseñe, pues, básicamente lo que yo como. Para demostrarle un poco al mundo que, pues, que sin someter a crueldad, ni a daño, ni a sacrificio animal, pues, podemos alimentarnos de forma completa, deliciosa y equilibrada, balanceada, variada. Y ese fue mi cambio de idea, pero la idea inicial era una cuenta de viajes. Pero bueno, aquí está. Y a día de hoy, ¿cuántas, no sé si lo sabrás, cuántas recetas llevas ya veganas en tu Instagram? O sea, ni idea, ni idea. Pues, ¿qué pueden ser? Unas 300 quizá, por ahí, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea, por ahí más o menos. Oye, hablaremos de muchas cosas. Una de ellas, el tema de los viajes, que ya has comentado, que ya sé que te gusta y te encanta viajar. Pero la mayor parte hablaremos sobre el tema del veganismo, que es un tema que, por suerte, pues, cada día se va avanzando más, se va abriendo un poco más al mundo. Háblame un poco de ti y de cuándo empezaste a ser vegano. Pues, bueno, a ver, idea inicial de decir, yo diría que, bueno, yo siempre lo defino como que el veganismo me llamó a mí, como que yo sentí que tenía que hacer el cambio y empecé a sentirlo en 2016. No lo llevé a la práctica de forma, digamos, indefinida y de forma inintermitente hasta 2018, pero en 2016 ya empecé a reducir muchísimo el consumo. De hecho, en 2016 fue mi primer intento en serio, el cual duró como un año y pico y de decir ya de forma indefinida diría que 2018, marzo, abril 2018, más o menos. No tengo la fecha exacta, pero sí. ¿Y por qué hubo ese corte? ¿Qué pasó? Sí, pues... Porque un año y medio es bastante, es muchísimo. Sí, pues porque de forma totalmente limpia, recuerdo que tuve en dos ocasiones, a principios de 2018, en dos ocasiones consumí salmón, que es lo único que eché de menos en mi proceso. Por eso, veganismo limpio, 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 diría que sí, que desde, pues sí, 2018, marzo, abril. ¿Y por qué empieza ese proceso? Uf, Dios mío. Pues en 2016, yo así, yo tenía como cierto fetiche o cierto gusto por buscar recetas en YouTube, en 2016. En 2016, la verdad es que en YouTube dio un boom el tema de las cuentas de comida, de cuentas, pues sí, de cocina y tal. Y me llamaba mucho la atención lo de cocinar todo a base únicamente de vegetales. Y no fue ese realmente el inicio, sino que recuerdo perfectamente que en noviembre del 2016, yo en aquel entonces estaba viviendo en Palma de Mallorca, y empecé a sentirme como mal cada vez que consumía algo de origen animal. Y al principio me costó realmente identificar que realmente lo que me hacía sentir mal era eso. Tardé como unas semanas en darme cuenta que era eso hasta que tomé la decisión. Y así estuve de forma indefinida hasta, pues sí, más o menos, sí, no sabría contemplar exactamente cuánto tiempo, pero ya en marzo del 2018 fue el cambio definitivo. Pero que fue como algo progresivo que tú empezaste a darte cuenta que cada vez que comías algo que venía del animal, te notabas raro. Sí, pero insisto que no lo identifiqué desde el principio. Fue, pues no sé, sí que recuerdo que fue en noviembre del 2016, eso sí que lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que justo era un mes antes de Navidad, y en esas Navidades recuerdo que, no recuerdo exactamente lo que comí, pero recuerdo que hubo millones de cosas que no comí. Que me gustaban, por supuesto. Que por gusto no era. Y cómo se da ese paso, porque tiene que ser difícil cuando todo tu entorno come cosas de origen animal, vienes a la Navidad, y encima en una época en la que ahora yo creo que es mucho más fácil dar el paso, por suerte, pero en 2016 yo creo que no era tan fácil. Sí, la verdad es que sí que es verdad, bien puntualizado eso, que ha coincidido un poco el que yo me abriese la cuenta de Instagram con el boom del veganismo un poco a efectos de centralizarlo un poco en la comida, porque el veganismo evidentemente va mucho más allá de la comida. Pero ahora es espectacular estar paseando, no sé, por el barrio de Ruzafa en Valencia y encontrarte un sinfín de restaurantes 100% veganos o vegano-vegetarianos. Madrid, Madrid y Barcelona son el paraíso del veganismo y es verdad que coincide un poco el boom del veganismo con que yo me abriese la cuenta. En 2018 era un poco más raro, aunque solo haya dos años de diferencia. Pero en 2018 es verdad que veganismo no mucho, la verdad. Y, por ejemplo, llega el día que tú decides hacerte vegano. ¿Cómo empiezas ese cambio a la practicidad? Pues, mis comienzos en el veganismo de decir, soy vegano, voy a intentar no volver a consumir absolutamente nada de origen animal o no de forma consciente, estuvo mal, estuvo mal de mi parte porque yo pasé del todo al nada. Es decir, mis inicios en el veganismo fueron como persona 100% cruda y vegana. Lo comía todo crudo, solo comía hojas verdes y fruta. Y evidentemente, pues, muy mal. Evidentemente, en un déficit calórico muy, 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 muy bestia. Brutal, ¿no? Sí. Una pérdida de peso muy aguda. No tuve problemas gastrointestinales, pero eso sí, una pérdida de peso muy abrupta. O sea, yo pasé de consumir todo o casi todo, porque Carmen, la verdad, es que siempre comía muy poca, a pasar a comerlo todo crudo, todo vegetales de hoja verde y frutas y frutos secos a lo sumo. Eso fue un choque para el cuerpo, que espectacular. Sí, así fue. Entonces, bueno, ya digamos que me fui adentrando progresivamente en lo que es aumentar mi conocimiento sobre nutrición 100% vegetal, con qué puedo suplir ciertos nutrientes, con qué otros. Y en base a eso también empecé a descubrir un sinfín de ingredientes que ni siquiera sabía de su existencia. Y como que me fui también enamorando de la comida 100% vegetal y, bueno, hasta día de hoy. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y cómo se lo iba tomando tu entorno que fueses vegano? A ver, no es que nadie me pusiese trabas, pero bueno, es verdad que yo creo que ningún vegano vivimos en interacción social 100% en paz. Yo creo que ninguno. Hay quien nos juzga, hay quien no nos entiende y a la vez nos juzga, hay quien directamente, bueno, lo respeta, pero lo respeta con ciertos límites. Yo creo que en paz no vivimos ningún vegano, creo yo, creo, lo juraría. De la familia, bueno, pues sí, me acuerdo que a mi madre le chocó cuando le dije, mamá, se acabó lo de comer productos de origen animal. Tuve un poco de facilidad el hecho de que tengo una hermana, yo tengo dos hermanas, la mediana lleva sin comer carne más de 20 años, creo. Ojo, que se dice pronto. Sí, entonces ahí tuve un poco de camino hecho, un poco. Que dijeron, bueno, pues como tu hermana, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues no está mal, por lo menos, ya te digo, no eran unos años, yo creo que fáciles, como pueden ser ahora que está un poco mejor visto. Pero bueno, dentro de a lo mejor 5 o 10 años seguir a gente juzgándolo y viéndolo mal, seguro. Sí, sí, también hay que entender un poco la base de que nos hacemos veganos personas que de forma natural somos omnívoras. Entonces también el mundo está hecho de cara a ser visto desde la raza humana, desde el prisma del omnívorismo. Entonces ahí es un poco, pues eso, la naturalidad de la especie o el entorno en el que nos educan y nos acostumbran. Claro, y que ha cambiado también, el mundo del veganismo también ha cambiado mucho. A ver, yo no soy vegano, pero sí que es verdad que cuando empezó se veía mucho el tema, pues lo que tú decías, pasar de una dieta en la que comías de todo a lechuga y verduras, cuando poco a poco se ha ido pues estudiando y tal y se ha abierto un mundo más de posibilidades que nutre mucho más también la parte que sería la del comer de todo. Para hablar un poco del veganismo en sí, ¿qué es ser vegano exactamente? Guau, esta es la pregunta que yo creo que puede tener tantas respuestas como veganos hay en el mundo, diría yo. El veganismo como utopía, como el veganismo perfecto, yo creo que puede existir como concepto teórico, sí, como definición, pero no llevada a la práctica y me explico. Veganismo es no ser partícipe de ningún tipo de explotación, daño, abuso, crueldad animal. O sea, conlleva explotación, conlleva daño, conlleva abuso, conlleva todos estos aspectos. Claro, ni de forma directa ni de forma indirecta y por eso digo que es un poco utópico desde el punto de vista pragmático porque desde la práctica, aunque sea de forma indirecta, siempre formamos parte de algún tipo de abuso animal. Porque en la cadena hay muchos eslabones y al final nosotros somos el último, el del consumidor, ¿no? Claro. Pero claro, a efectos de producción hay cosas de las que uno no se entera y es partícipe de forma indirecta. Pero básicamente, de forma utópica y teórica, el veganismo sería eso. Y tú, por ejemplo, aparte de la comida, ¿intentas también practicar el veganismo de otra forma? Sí, incluso de formas en las que sé que estoy limitado. Por ejemplo, pues evidentemente no acudo a nada que tenga que ver con ocio en el que haya explotación animal. Yo nunca visitaré un océano gráfico, nunca visitaré un zoológico, nunca visitaré un circo en el que utilizar animales. Por supuesto, las marcas de higiene personal que yo utilizo, geles, champús, son cruelty free y veganas. Porque ahí hay una distinción, no sé si se sabe, pero vegano es aquello que no lleva ingredientes de origen animal y cruelty free es aquello en el que no hay ningún tipo de crueldad, ni directa ni indirecta en el proceso. ¿Y cómo se puede conseguir eso? O sea, ¿qué cambian y por qué no lo hacían antes, por ejemplo? Pues porque también depende un poco de la filosofía de las marcas. Evidentemente es mucho más fácil hacer testados dermatológicos sobre animales que hacer testados dermatológicos sobre humanos. A efectos de ética, sobre todo de comités de ética en los estudios, de poner a prueba cierta crema o cierto gel o cierto champú o whatever, ¿no? Lo que sea. Y va un poco también con el tema de que las marcas se abran también a las opciones de que se pueden testar estos productos y que sean 100% seguros para los seres humanos sin necesidad de testarlos previamente en los animales. Pero para eso hace falta también un poco la... no me sale la palabra ahora, como el que las marcas estén en ello, ¿no? Como la iniciativa es la palabra que yo he buscado. Sí, un poco el compromiso también por parte de las marcas, ¿no? A hacer eso. Tú has dicho antes que somos seres omnívoros, ¿no? Por naturaleza. Sí. El tema de no consumir nada animal, cuando somos dentro de la cadena alimenticia, pues alguien que está en el top y debe, en principio, comer otros animales, ¿no crees que hemos llegado a ese punto por la sobreexplotación que hay sobre los animales? Me refiero, si hubiese una forma de hacerlo más, digamos, natural o sin crueldad, se podrían consumir estos alimentos. Pero se ha llegado a un momento en el que hay que pasarse ahí porque es demasiado. Sí, es verdad que el omnivorismo, siendo seres humanos omnívoros como consumidores esporádicos, podría decirlo, de carne y pescado, es verdad que la sobreproducción animal, es decir, el producir animales como si fueran algo que podemos controlar y, por supuesto, el producirlos a un ritmo mucho más elevado, mucho más exacerbado que el ritmo de reproducción de las especies. Eso ha hecho que el omnivorismo cambie y que el consumo de carne esté increchendo cuando debería de estar decrechendo, ¿no? Por triste que parezca. También quiero puntualizar que la especie humana, tal y como estamos ahora, cuánto mide nuestro tubo digestivo, cuánto pesa nuestra masa encefálica. En el estado en el que está ahora evolutivamente el ser humano, ahora somos naturalmente omnívoros, pero procedemos de ancestros que eran 100% herbívoros. O sea, las primeras, digamos, nuestros primeros ancestros se alimentaban únicamente de hojas verdes, frutas y bayas, lo que antes se consideraba, ahora que se considera frutos rojos. Y, bueno, por motivos evolutivos, para aumentar la masa encefálica y acortar los metros que medía nuestro tubo digestivo, pues empezó el ser humano a comer carne. Y con eso se hizo un poco el ser humano tal y como somos ahora. Pero, bueno, nuestros ancestros eran herbívoros. ¿Cómo ha cambiado en nuestro planeta el tema del consumo? De carne, porque si la gente ve documentales y se informa un poco, el tema de consumir carne yo creo que no tiene nada que ver con lo sobreexplotado que está el sector cárnico. Absolutamente. Y tampoco hace falta retrotraerse cientos de años. Es que en los años 60, que eso es, nuestros padres estaban vivos, el consumo de carne es que no llega ni al 15% de lo que se consume a día de hoy. Es que es una auténtica bestialidad. Es una locura. O sea, a día de hoy, en la industria alimentaria, impera lo que a mí me gusta llamar el carnivorismo. Claro, porque la producción animal, ya te digo, a mediados del siglo XX, no estaba concebido el que se produjese animales a un ritmo mucho más exacerbado en comparación a cómo se reproducen las especies. Ahora no es dejar un cerdo y una cerda en una piara para que se reproduzcan a su ritmo. No. Es inseminar cerdas, es inseminar vacas, es inseminar terneras, es inseminar corderos. Estamos hablando de inseminación directamente intervenida por el ser humano. De forma muy atroz, pero bueno, inseminación a fin de cuentas. Sí, sí, es que hemos pasado a jugar a ser dios, ¿no? Para aumentar la comida, incluso los animales y todo lo que hay alrededor. Absolutamente, sí, sí. Tengo por aquí... Muy buena la frase. Tengo por aquí algunas anotaciones de investigaciones, algunos documentales, seguro que la gente puede buscar en un momento, que es que la industria cárnica ya contamina más que la automovilística. Absolutamente. Para producir un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. Es una locura, ¿cierto? Vale. El 18% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial proceden de la industria ganadera. O sea, cuando hablamos también un poco del veganismo y de la industria de la carne, hablamos también un poco del planeta en sí, que también está un poco afectando al planeta. No solo a los animales directamente, sino también al planeta de forma indirecta. O sea, cada segundo mueren aproximadamente 2.000 animales en el mundo. Dios mío. Esto dedicado a la industria alimenticia. Sí, industria alimentaria. O sea, cuando tú empezaste a... Cuando empezaste en el veganismo, ¿empezaste también a investigar sobre estas cosas para ver en qué podías repercutir tú? Tengo que decir que los primeros dos años en los que ya era 100% vegano, no investigaba mucho. Mi concepción... Bueno, mis inicios en el veganismo... Hay muchas personas, muchos compañeros veganos y compañeras veganas, que se iniciaron en el veganismo viendo documentales. Y es verdad que ver documentales con violencia animal explícita es una cosa que yo al principio no pude hacer. De hecho, mucha gente se hace vegana tras ver Conspirancy, ¿no? Sí. Como dicen que desde que han visto ese documental les cambia la vida por completo. Sí. Earthlings también es uno de los más reveladores. Pero sí, Conspirancy creo que es el que más mente se ha conseguido cambiar en los espectadores. Yo tengo que decir que a día de hoy Conspirancy todavía no lo he visto entero. Yo entero tampoco. Lo empecé a ver con mi pareja. Lo empezamos en un mal momento. El típico que empiezas una serie o un documental y pronto te vas a dormir. Y lo tenemos que terminar. Pero sí que es verdad que estaba muy bien el documental. Sí. Pero ya digo, hay ciertas imágenes que a mí todavía no... Y me gusta exponerme a ellas porque es una realidad de la que a día de hoy es verdad que no formo parte, pero es de la que he intentado huir y no quiero perder esa consciencia sobre esa parte, aunque yo ya no formé parte de ella. Pero sí, sigo teniendo imágenes que no soy capaz de ver. Claro que es normal. Pero bueno, ya desde tu parte estás poniendo ahí tu granito de arena que está sin... Bueno, seguro que esos datos se pueden mejorar de alguna forma. También quiero puntualizar que desde 1986 se sabe que una dieta 100% vegetal es completa y que no hace falta absolutamente suplir nada más que la B12, que sí que los veganos estamos 100% obligados a suplementarnos con vitamina B12. Y esto se sabe desde 1986. Pero bueno, tener en cuenta también que... Yo lo vuelvo a repetir, yo no soy vegano, pero mucha gente que no lo es también tiene falta de vitaminas. Eso también hay que decirlo. Por supuesto, evidentemente. Me refiero, para no tener en cuenta que por mucho que yo no sea vegano, sé que mi dieta no es 100% perfecta ni la de mucha gente. Para los bandos que se crean de... Pues le falta B12, no sé qué. Pues bueno, tú seguramente no comas tampoco muchas cosas de las que te hagan falta y comes mucha carne. O sea, también puede pasar. Claro. Para la gente que también se quiere introducir un poco en el tema del veganismo, ¿qué consejos le darías? Porque para que no pase eso, ¿no? El choque del principio, no salten al vacío de primeras. ¿Cómo les aconsejarías entrar poco a poco? Pues estamos hablando a nivel alimenticio únicamente. Sí, empezando por lo menos a nivel alimenticio. Sí, porque yo creo que es lo que... Lo primero, que sigan tu cuenta de Instagram para tener las recetas. Gracias. Esa publicidad sí nos agradece. Pues a ver, yo lo miraría con carácter retrospectivo desde mi experiencia. Y diría primero, no empezar como personas crudiveganas que se pueden alimentar de lechuga y fruta, que es lo que yo hice en mis inicios, porque mal va la cosa. A ver, básicamente, suplementar los tres macronutrientes en sus proporciones adecuadas. Es decir, hay que comer carbohidratos, hay que comer proteínas y hay que comer grasas, pero en su proporción adecuada. Yo tengo una filosofía muy propia sobre eso. Yo creo que el ser humano está hecho para vivir a base de carbohidrato. Creo que es el principal macronutriente que hay que consumir. Los veganos lo tenemos muy fácil para comer carbohidratos. Basta con comer boniato, patata, yuca y simplemente frutas para carbohidratos simples. La proteína de origen vegetal es muy sencilla de consumir. De consumir legumbres, derivados de legumbres, frutos secos, semillas y las grasas, evidentemente grasas en el reino vegetal también y muy saludables. Pues un aguacate, una aceituna entera, un coco, frutos secos, semillas. Quiero decir que es fácil. Aunque al principio puede aparecer una catombe porque tenemos como interiorizada que la proteína está en el animal cuando no es así. Porque ahora viene la pregunta de la perogullada. ¿De dónde obtienen la proteína los animales que nos comemos, los seres humanos? Claro. Sí, así es. O sea, todo se puede sustituir por algún alimento vegetal. Exactamente. Absolutamente todo. Lo único que nos tenemos que suplementar es la vitamina B12. Pero la realidad es que incluso las personas omnívoras deberían de suplementarse con vitamina B12. ¿Por qué? Pues a ver, la vitamina B12 es una vitamina crucial para el ser humano. Interviene en la formación de glóbulos rojos, en la correcta transmisión del impulso nervioso en el sistema nervioso central. Es una vitamina crucial. Y ya se empiezan a día de hoy a ver los primeros efectos a medio y largo plazo de la carencia o del déficit de vitamina B12 en el ser humano. Se empiezan a ver ahora. La vitamina B12 es de origen bacteriano. Es decir, las bacterias que viven en el suelo son las que la fabrican. Por eso los animales que pastan obtienen vitamina B12, además de que se la suplementan en cantidades mayores en las granjas de forma exógena. O sea, como si fuera un fármaco. La vitamina B12 no es igual de biodisponible para nosotros. Si estuviésemos pastando el césped, como lo hace una vaca, a lo que es comernos una vaca. Cuando nos comemos el animal es menos biodisponible que si nos comemos las plantas directamente que tienen esa bacteria que produce la vitamina B12. Por eso las personas que creen estar bien nutridas con vitamina B12 a base de comerse los músculos de un animal rumiante no tienen la misma biodisponibilidad que sería el suplementárnosla de origen farmacéutico. De origen farmacéutico o farmacológico está mejor preparada para que supere los ácidos de nuestro estómago y la vía intrínseca que es de las dos vías en las que podemos asimilar la vitamina B12 la más importante. La que supone un 85% creo que es la absorción de vitamina B12. Así que se están viendo déficits de vitamina B12 a día de hoy en personas omnívoras que comen bien de carne. Pues me lo tendré que mirar yo también. Es un consejo, todos deberían de suplirse con vitamina B12. Claro. Y es lo que he comentado antes, aunque no seas vegano, hay muchas vitaminas que vale la pena investigar y realizarse diversos chequeos para saber exactamente cuáles nos faltan y cuáles no. Porque muchas veces tenemos déficits de algunas y no lo sabemos. Claro. ¿Hay algún alimento que a ti te sea más difícil encontrar hoy en día? Pues a pie de calle, sin contar la compra online, nos referimos. Sí, exactamente. A pie de calle, sí. Sí, por ejemplo, mi fuente favorita de proteína vegetal es el tempe. El tempe a pie de calle, en las condiciones en las que a mí me gusta comerlo, no lo encuentro. A mí me gusta comerlo con fermentación natural y sin pasteurizar. Y sobre todo sin aceites porque soy enemigo de todos los aceites. Entonces, ese tempe tan natural, el tempe tradicional de Indonesia, a pie de calle no se encuentra. Hay que comprarlo online, por ejemplo. El tema de los aceites, te voy a preguntar también después por ello porque sé que los tienes a punta de pistola. Sí, sí. ¿Es más caro ser vegano que omnívoro? No, es mucho más barato ser vegano que omnívoro. Y por ejemplo, claro, la pregunta del millón. ¿No se aprovechan ciertos sectores de que es más difícil conseguir algunos alimentos para que los productos sean más caros? Si estamos comparando lo que sería un alimento cárnico con una alternativa vegetal al producto cárnico original, sí. En ese caso, el veganismo, ser vegano es más caro. Pero no, no hablamos de ser vegano con el hecho de consumir sustitutivos del pollo, sustitutivos, un escalope vegano. No, es que yo eso no lo como en mi día a día. Yo eso solo lo como cuando una marca me contacta y me dice, mira, Tono, que te voy a enviar esto para que lo pruebes. Esas son las alternativas vegetales que yo consumo. Pero hablamos de una dieta vegana es una dieta 100% vegetal. Y para que sea una dieta 100% vegetal saludable, completa y variada, ya os digo yo que es mucho más barato ser vegano que omnívoro. Porque estamos hablando de comer a base de legumbres, derivados de legumbres, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Esos seis grupos alimentarios. Ah, bueno, por supuesto, cereales y pseudo cereales incluyo también. ¿Y al principio no te parecía aburrido comer eso? O sea, al principio me refiero cuando empezaste que no tenías tantos conocimientos sobre el tema, tantos conocimientos a nivel cocina, etc. Imagino, imagino que yo tenía... Es que mi transición al veganismo, tengo que decir que fue muy fácil. Siempre me ha gustado comer verduras desde que soy un crío. La carne siempre me ha gustado muy poco. De hecho, el único alimento que he echado de menos, insisto, ha sido el salmón. Es que no he echado de menos nada más. Nada más. Ni el queso, ni la carne. No, nunca. Entonces, me imagino que por mis gustos alimentarios yo ya lo tenía más fácil que la población global. Imagino. Claro. Claro, porque era más cómodo para ti, ¿no? Quitar esos alimentos y dejarlo en verduras, por ejemplo. Sí, verduras, legumbres, sí. Una cosa que dejarías de consumir, que también sé que le das bastante palo, es la leche. ¿Qué implica para el mundo, para los animales, beber leche? ¿Para el ser humano? O sea, no para el ser humano. O sea, ¿qué implica o qué ayudaría a quitarnos la leche de nuestra dieta? Vale. Vale, esto es muy importante que me lo preguntes porque es muy importante disociar entre vegetarianismo y veganismo. Yo, de todas formas, parto de una base que yo, por lo menos, no soy nutricionista ni nada, pero soy bastante defensor de que la leche no es necesaria. Hasta ahí, eso sí que lo defiendo mucho. No es necesaria y, de hecho, es el peor alimento que un ser humano se puede meter por la boca. El peor, sin duda. O sea, pero es que no hay uno peor que ese. No lo hay. A ver, los lácteos, a efectos en que sufre un animal, para dotar al ser humano de las cantidades de litros y litros y litros de leche que se producen, lo primero es que una vaca para que dé leche, spoiler, tiene que estar preñada, si no, no puede dar leche, evidentemente. Pues como las humanas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Como ya hemos dicho antes, pues entra en juego el ser humano, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque las vacas están programadas biológicamente de forma natural para procrear entre dos y tres veces a lo largo de su vida. Y qué pasa, que una vaca que llaman lechera no procrea dos o tres veces a lo largo de su vida. Tienen que, en el momento en el que dan a luz, les roban a las crías. Si esa cría es macho, pues directamente va al matadero porque no la pueden explotar de forma lechera. Y si es hembra, pues tiene el mismo destino que su madre, ser explotada para la industria láctica. Cuando ya han dado a luz, las vuelven a inseminar de forma absolutamente atroz. Hay prácticas en las que directamente las inseminan que el granjero les mete hasta el codo. Evidentemente eso, pues agradable para el animal no es. Y se vuelve a repetir el mismo ciclo, ¿no? Pues da salud. Si es macho, este destino. Si es hembra, este otro destino. Luego el tema de todos los antibióticos que les tienen que inocular de forma exógena, farmacológicamente, para que no sufran sobreinfecciones de las ubres por el exceso de ordeñado y por el exceso de que siempre quedan restos de secreción láctica en las mamas porque no las pueden ordeñar tanto como para extraerles la barbaridad que producen por tantos ciclos de te preño, te quito a tus crías, te preño, te quito a sus... Así. ¿Cuántas crías puede llegar a tener una vaca lechera? No lo sé, seguro, pero sé que mínimo tres. Tengo entendido. Pero después, ¿cuándo pasa por el proceso industrial? Yo sé que las puede empreñar entre ocho y diez veces en el ciclo de una vaca. De hecho, la vaca actual, lo que llaman vaca lechera, no tiene la esperanza de vida de su especie de forma natural porque lo normal es que mueran de forma prematura por tumores mamados, evidentemente. Claro, de tanta sobreexplotación. Exacto, y porque viven inyectadas de antibióticos y, por supuesto, restos de leche en las mamas suponen riesgo de tumores y los tumores les roban esperanza de vida. Claro. ¿Y por qué dices que es el peor alimento que podemos tener? Pues porque la leche es, que yo sepa y que a día de hoy se sepa, uno de los únicos dos alimentos que desencadenan directamente una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. O sea, la leche, los lácteos, despiertan directamente o desencadenan nuestra respuesta defensiva a nivel inmunológico. Los lácteos aumentan la permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa? Que cuando aumentamos la permeabilidad intestinal, cosas que tendrían que quedarse en el intestino y que no pasasen a sangre y las eliminásemos a través de las heces, pues al aumentar la permeabilidad intestinal pasan al torrente sanguíneo. Y ahí está nuestra primera barrera defensiva, nuestro sistema inmunológico para decir que esto es un cuerpo extraño y nuestro sistema inmunológico reacciona a los lácteos. Y mucosa intestinal crónicamente inflamada, con todo el riesgo que eso supone para sufrir enfermedades autoinmunes, enfermedades del sistema inmunológico, un veneno. Lo siento mucho decirlo así, pero los lácteos para el ser humano son un veneno. O sea, es una cosa curiosa, porque justamente la leche es algo que desde pequeño nos inculcan a todos. Bueno, desde pequeño nos inculcan también el azúcar, por ejemplo, y debería ser más criminalizado, pero la leche que es visto como algo bueno y perfecto para el ser humano. También creo que hay que diferenciar entre la leche del supermercado y, por ejemplo, la leche materna, en ese caso. Claro, aquí viene un poco otra cosa de la que la sociedad no es muy consciente y para que veamos un poco el sinsentido de la raza humana cuando se alimenta de otros animales. Somos la única especie de mamífero que consume la leche de otras especies mamíferas. Claro, que una vez ha terminado su proceso sigue alimentándose de leche, ¿no? Efectivamente. Nosotros, como mamíferos, tenemos que alimentarnos de las mamas de nuestras madres, por tanto, de leche, pero únicamente de la leche proveniente de nuestra misma especie, o sea, de nuestra madre. Claro. O de un banco de leche de humanos, que también los hay. Pocos, porque no está muy incentivado en nuestro territorio nacional. En otros países de Europa eso se lleva mucho mejor, pero bueno, que también existe la opción. Claro. Otro de los alimentos que es una gran, gran, gran sobreexplotación es el tema de los huevos. Parecido a la leche, ¿qué supone comer huevos a día de hoy? Una aberración también. A ver, esto la gente lo puede hacer, mira, lo que es la, lo que entendemos como, al igual que la vaca lechera, se entiende como la gallina ponedora, es que se le llama así tal cual, ¿no? Como para hacer alusión a la razón por la que se le sobreexplota, ¿no? Que es poner huevos básicamente para la industria alimentaria, ¿no? La especie original de gallina de la que proviene la gallina ponedora se extinguió absolutamente en 1958. Y esto se puede buscar en Google qué aspecto tenía la gallina original, que era un animal súper delgadito, es decir, era como un pollo sin grasa. Un animal, pues, delgado, ¿no? Y a partir de 1958 empezaron a modificar las gallinas para que, de forma natural, que tenían que poner entre 16 y 18 huevos al año, tengamos ahora una gallina que pone entre 180 y 250 huevos al año. Esto es como si cogemos a una mujer humana y en vez de hacerla ovular 14 veces al año, como es el ser humano, pues la hacemos ovular 250 veces al año. Con 250 menstruaciones, 250, pues, sintomatología propia de la menstruación, dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha supuesto que la gallina original tuviera una esperanza de vida de 9 años y ahora las gallinas ponedoras viven 2 años. 2 años, con lo cual hay que renovar las gallinas y sobreexplotarlas más aún para ir sustituyéndolas una a una. Efectivamente. O sea, si esas cosas la verdad que es... Muy atroz, muy, 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 muy atroz. El canal de ovulación, porque evidentemente un huevo es... Un huevo de una gallina es el equivalente a un óvulo en una mujer humana, ¿vale? Es decir, el humano que come huevos come ovulación de gallina, ¿vale? Que quede claro. Entonces, el canal de una gallina por el que ovula, es decir, por el que pone el huevo, es mucho más estrecho anatómicamente que el huevo en sí. Es decir, tiene que dilatar. Es como si una gallina, a efectos de humano, tuviese que parir cada día. Claro. Una barbaridad, vaya, es una locura. Es dolor, es estrés, porque evidentemente las gallinas, como animales que son, tienen sistema endocrino y les supone una liberación de hormonas de estrés muy tremenda. Muy tremenda. ¿Qué otro alimento a día de hoy crees que es otra barbaridad de la industria alimenticia? Como la leche o los huevos, por ejemplo. Bueno, evidentemente los veganos no consumimos absolutamente nada que provenga de origen animal. Y evidentemente la industria cárnica es una atrocidad. La industria de las piscifactorías es otra atrocidad. Hay ciertas culturas que solo por el hecho de llevar a cabo una receta tradicional ancestral son capaces de hacer verdaderas mutilaciones, como por ejemplo en Japón, que se sigue cocinando la sopa de aleta de tiburón, y el resto del tiburón desangrándose va al océano, a morirse en el océano libremente. Pero para mí, de verdad, por mi ética y por lo que yo entiendo, para mí lo más atroz, lo menos ético, es consumir leche y huevos. Mucho peor que comerte un filete de ternera. Mucho peor. O sea, porque ya no es matar al animal, sino es sobreexplotarlo hasta su muerte. Efectivamente. A lo largo de toda su vida. Claro. Hay otra campaña que se está promoviendo bastante ahora, porque con la venida de la Navidad, pues la gente consume más animales pequeños, digamos, el chal, por ejemplo. Si no recuerdo mal, se llama esta campaña como ¿Tu cena de Navidad ha nacido ahora? Yo acaba de nacerme. O algo así por el estilo. ¿De qué trata un poco esa campaña? Porque es también un tema, lo que te digo, a ver, siempre hay una excusa durante el año para comer cualquier cosa. Eso es así. Pero en Navidad sí que es verdad que suele ser como más común este tema. Por ejemplo, en el Thanksgiving en Estados Unidos comer pavo. ¿En qué se basa un poco esta campaña? Pues el ejemplo más fácil que tenemos los españoles para verlo con nuestros propios ojos y de forma no aplicado a lo que va a comer en Nochebuena en la cena una familia, sino lo que va a comer todas las familias que vayan a comprar ese supermercado en concreto, es que en Carrefour, y no me pagan, pero ya lo he dicho, pero es un buen ejemplo. De hecho, si me pagasen no podría decir esto. En Carrefour, en la sección de congelados, ya podéis ir a ver una nevera exclusivamente para cochinillos. En una nevera hay, pues a lo mejor no me equivoco, 40 cochinillos. Y un cochinillo es un cerdo que tiene entre 3 y 4 semanas de vida. Eso es la forma más rápida, sencilla de ir a un supermercado que todos conocemos y todos tenemos alguno más o menos cerca, y poder verlo con nuestros propios ojos, no a efecto de lo que va a comer una familia, sino muchas familias, para que genere un impacto mucho mayor. Porque yo creo que a nadie le es agradable, creo, por muy omnívoro que una persona sea, creo que a nadie le es agradable ver una nevera con 40 cochinillos. No, la verdad que incluso a mí me impactó, porque creo que no hace muchos años que empezaron a poner el tema de los cochinillos, se dio bastante boom en Instagram, la gente lo subía en plan de, pero, o sea, mucha gente que conozco que es omnívora, lo subía en plan de, pero esto qué es, cómo puede ser que haya cochinillos aquí, y sí que es verdad que es impactante ver una fila de esos pequeños animales muertos ya como perfectamente envasados para que te los puedas llevar a casa. Y me alegra que estés informado con respecto a lo de la campaña, porque sobre todo se hizo mucho pie en Instagram durante la última semana de noviembre, que es cuando empezaron a grabar vídeos de veganos activistas colgando en paredes a pie de calle lo de tu cena de Navidad acaba de nacer. Esa es la palabra exacta, o sea, la frase exacta, tu cena de Navidad acaba de nacer. Y yo lo compartí, por supuesto, estamos hablando de que sería 25 de noviembre, por ahí, sí, 25-26 de noviembre lo compartí, y ya me reaccionó gente omnívora diciéndome, tono, qué explícito eres. Ya, bueno, pero eso es disonancia cognitiva, es decir, tú sabes que vas a comer eso pero no quieres ver la realidad, bueno, cómetelo, pero al menos sé consciente de la realidad. Y es que están haciendo ahora lo que te vas a comer el 24 de diciembre por la noche. Claro. De todas formas, también te digo, no entiendo mucho ese comentario, me refiero explícito porque lo veo una realidad, es así. Sí. Yo tengo seguidores veganos, vegetarianos, omnívoros, de todo. Me sigue gente de todo tipo. Y yo he recibido muchos ataques de omnívorismo, de tono, no deberías de utilizar tu cuenta para hacer activismo. Yo utilizo mi cuenta para hacer lo que me da la gana, y mi cuenta es de activismo vegano. Activismo desde la cocina, pero cuando puedo compartir una atrocidad animal también lo comparto porque yo con mi cuenta hago lo que me sale de la gana. Claro. Y muchas veces, tono, qué explícito eres, tono, qué tal, bueno, pero mi cuenta es una realidad de la explotación animal, por tanto, es para lo que la crees. Claro. De todas formas, me parece que es también, entre comillas, correcto que te hagan ese comentario porque significa que ya ha hecho una reacción. O sea, es bueno el vídeo en ese sentido. Claro. De hecho, yo creo que es parte del proceso enseñanza-aprendizaje el hecho de que al ser humano no nos guste que nos digan lo que hacemos mal, porque a nadie nos gusta que nos corrijan con el objetivo de aprender, pero a priori ningún ser humano se toma bien que le corrijan en plan esto que llevas haciendo toda la vida está mal. A nadie nos gusta escuchar eso. Claro. De primeras. Y esa reacción yo creo que está hecha para que el proceso enseñanza-aprendizaje tenga un feedback positivo y realmente tenga el propósito de aprender que es bien, que es mal, cómo se debe hacer algo, cómo no se debe hacer algo. Claro, porque es lo que he dicho antes. Hay bandos, ¿vale? Porque aquí la gente funciona como si fuese un equipo de fútbol en todos los aspectos, por lo menos en España. Podrás ser omnívoro toda tu vida, si quieres, pero por lo menos infórmate y sé consciente de lo que estás haciendo, que obviamente tú no estás cogiendo el cuchillo y matando al animal directamente, pero ten en cuenta lo que hay detrás, de lo que comes, etcétera, o por lo menos no critiques el hecho de intentar saberlo o de que te lo hagan saber. Así sería. ¿A ti qué te encanta viajar? ¿En cuántos países has estado? Más de 40. Más de 40. ¿Cómo intentas compaginar esto cuando sales de España? Porque me imagino que tendrás más facilidades en algunos países y en otros de las veras canutas. Sí, sí. Yo he estado en países que son el paraíso del veganismo a países en los que me he alimentado a base de plátanos, manzana y pipas de girasol. Literal. Literal. Sí, sí. Porque además me imagino que habrá países que el veganismo será completamente normal. Bueno, por supuesto. Bueno, mi top de los tops, Países Bajos. En Países Bajos es normal ser vegano. Normal. Y también he estado en países como India, donde en India el 87% de la población son vegetarianos. No veganos, vegetarianos. ¿Qué supone, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor también tiene un poco distorsionada una manera y la otra, ¿qué supone ser vegetariano comparado a ser vegano? Vale. Vegetariano, si no se especifica el tipo de vegetarianismo que cada uno lleva a la práctica, si no se especifica se entiende que la persona es ovolactovegetariana, que consume huevos, consume lácteos, como únicos dos fuentes de origen animal de productos consumidos. Sin embargo, el vegano no consume absolutamente nada que provenga de un animal. Nada es nada. ¿Y por qué, por ejemplo, la India tiene tan alto el porcentaje de vegetarianos? Por costumbre, cultura... Bueno, entiendo que la vaca directamente está fuera. Sí. Son motivos religiosos y espirituales. La principal... Bueno, en India hay cuatro religiones oficiales. El budismo, el hinduismo, el jainismo y el psiquismo. ¿Qué pasa? Que la principal es el budismo y el budismo hay muchas vertientes del omnivorismo que las contempla como mal karma. El budismo es la religión que se basa en el karma. Que lo que tú hagas bueno por la comunidad te va a repercutir de forma positiva a lo largo de tu vida. Eso está en 100% relación con el budismo. Vamos, que el karma proviene del budismo y hay muchas acciones que supone el omnivorismo que genera lo que ellos llaman mal karma. Entonces, claro, por motivos religiosos y espirituales, en la India... Las empuja, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, cuando tú has estado allí, me imagino que habrás tenido mucha facilidad, ¿no? Para comer tranquilamente... Yo cuando estuve en India todavía era omnívoro. O sea, que era más difícil, ¿no? Ser omnívoro que... Yo en India estuve en 2015, pero me acuerdo que comí muchísimos platos veganos. Allí, por ejemplo, descubrí lo que era el panir. Por ejemplo, el panir es un plato típico hindú, hecho a base de tofu. Bueno, en India el tofu es un alimento ultra-mega normal, como beber agua, vamos. Como beber agua. Sí, porque has mencionado algunos alimentos que yo no... O sea, que no tenía ni idea de lo que es. Como es... Antes me has dicho que tu fuente de proteínas preferida era... El tempe. ¿Y el tempe qué es exactamente? El tempe es un alimento que proviene de Indonesia. Es tradicional de la cocina indonesa. Es un derivado de las legumbres. Simplemente consiste en coger la legumbre activada en agua. Es decir, remojada X horas, una soja requiere de 10 horas de remojo, un garbanzo requiere de 12, una lenteja requiere de menos. Y lo que hace es que se somete a la fermentación fúngica. Es la fermentación de un hongo. Un hongo que se llama rhizopus. Y lo que hace este hongo es que los diferentes granos de la legumbre los unifica. Entonces tenemos la legumbre y una matriz fuera de esa legumbre. Y esa matriz une un grano de la legumbre con el siguiente. Cuando lo cortamos parece una morcilla donde vemos la legumbre y entre ellas la matriz que ha unido el hongo. Y esto viene de Indonesia, me has dicho. Sí, proviene de Indonesia. Es también un país avanzado en el tema del veganismo o del vegetarianismo. Sí, absolutamente. La dieta vegetal allí es muy normal. En todo el sudeste asiático diría. Bueno, Tailandia no. Tailandia no. Tailandia es muy pro carne. ¿Y ahí has estado cuando eras vegano? No. De hecho, en Tailandia solo he estado 24 horas en Bangkok. Por tanto, a Tailandia es uno de mis backlist. Están en mi backlist. Cuando fuiste a Países Bajos, ¿en qué momento estabas? Sí, en Países Bajos era vegano. O sea, que ahí disfrutaste... Es que, Dios mío, es que es normal ser vegano en Países Bajos. Sí, es normal. Y, por ejemplo, seguro que tienes anécdotas comiendo allí o alguna historia de allí. Sí, además es que los holandeses son unos cracks en la cocina vegana y es que te pueden veganizar hasta... Es que todo, o sea, todo, todo. Hasta el punto de que yo he estado en Países Bajos tres veces. La primera vez no era vegano. Las últimas dos, sí. Y, literal, que yo dije, bueno, pues voy a probar la típica tarta de manzana esta que hacen en Ámsterdam. Bueno, la tarta de manzana holandesa. Y, venga, ahora ya soy vegano, la tengo que probar en versión vegana. Seguro que sabe distinta. No, no, no. Es que sabe literal igual. O sea, pero la textura, lo húmedo del... O sea, son unos cracks. De verdad. Todo se puede veganizar. De verdad. Todo. Absolutamente todo. Y, ¿dónde peor lo has pasado? Sin duda. En Ucrania. O sea, sin duda. Sin duda. Bueno, en Bielorrusia también. Pero en Ucrania. Ucrania ha sido donde peor. Donde peor. Donde solo te alimentabas de plátanos, ¿no? Decías. Plátanos, manzanas y pipas de girasol. Y, por ejemplo, en esos momentos, ¿no dices, pues, voy a comer carne para suplir esa falta de alimentos? No, jamás. Lo siento, pero jamás. ¿Y cuál era, por ejemplo, tu dieta en Ucrania? Pues, a ver. Tengo que decir que en Ucrania, en las grandes ciudades, encontré restaurantes veganos. Pero yo, Ucrania, fue un viaje que compartí. Lo compartí con un omnívoro. Y tampoco estaba muy por la labor de ir a restaurantes veganos. Entonces, con eso de que el viaje era compartido y estaba con un omnívoro, pues, al final yo me tenía que adaptar y vivía de verdulerías. Verdulerías, fruterías y supermercados, ¿no? Fui y probé restaurantes veganos. Sobre todo en la capital probé restaurantes tremendos porque empieza el veganismo como a nacer, como a hacer un poco de auge. En ciudades grandes del sur también, Dnipropetrovsk, en Gersón, en Odessa. Pero no eran comunes. Y, pues, eso, me alimentaba de supermercado, básicamente. O sea, actualmente sería Asia el continente que más avanzado está, ¿no? En ese tema. Bueno, en tema veganismo, como veganizar alternativas omnívoras, diría que es Europa. Pero de forma tradicional, por cultura, sí. En ese caso diría que es Asia. ¿Y en América has estado? En América ha estado, sí. Tengo que decir que, bueno, Estados Unidos es muy fácil ser vegano, muy fácil, muy, muy fácil. Por cierto, podré hacer una comparativa. Spoiler, mi próximo viaje es a Nueva York. ¡Ojo! Increíble. ¿Has estado ya? He estado ya y era omnívoro. Y ahora lo voy a ver desde el punto de vista de ser vegano, que es un paraíso. O sea, que voy a vivir, voy a hacer el contraste. Pero he estado en países como, por ejemplo, México. En México, a día de hoy, es muy normal ser vegano. Yo cuando estuve todavía era... Bueno, es que en México estuve hace 11 años. No, no cuenta. Hace 11 años, pero ¿ya se veía normal serlo o es más ahora? No, bueno, yo por lo que sé es que las cuentas que me inspiraban para cocinar cada vez más distinto y cada vez más variado antes de hacer mi cuenta vegana, todos eran veganos de México. O sea, y me gustaría mencionar las... No sé, Vida Vegana es mexicana, Cocina Vegan Fácil son mexicanos, no te comas a tu perro, mexicano. Sí, y eran para... Más explícito que ese nombre de Instagram. Sí, eran para mí cuentas súper inspiradoras y a día de hoy yo sigo desayunando con Diana Caderina, que es de Vida Vegana, con esas cuentas, porque de verdad son lo más. Qué guay. ¿Hay algún país que te haya sorprendido del cambio que haya hecho? Por ejemplo, España, ¿cómo la ves? España, tengo que decir, bueno, España es súper variopinto porque me las he visto muy pencas para ser vegano este mismo verano, haciendo dos caminos de Santiago que he hecho este verano, he hecho el camino primitivo y el camino inglés. Y han habido pueblos en los que evidentemente... Has tirado de verdulería. Un supermercado, sí. Yo diría que en Asturias, por mi experiencia, Asturias y Galicia es difícil ser vegano a efectos de ir a pie de calle a un restaurante, pero ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona, tirado de fácil. Claro. Y en el resto de Europa, aparte de Países Bajos, Ucrania y Bielorrusia, ¿cómo ves el tema? Los países nórdicos, muy fácil. El verano pasado en Finlandia también es que me puse las botas de comérselo todo, o sea, me comí el país entero. Sí, sí, o sea, Finlandia es el paraíso del veganismo. Y otros países en los que lo he pasado mal, en Rusia lo pasé mal también, un poco, un poco. ¿Y en Francia, por ejemplo? Que Francia suele ser un país bastante puntero a nivel Europa. No, Francia no tiene nada desarrollado el veganismo. Italia tampoco, bueno, Italia está en la cola, o sea, pero en la cola colísima, vamos, en la cola colísima. Hay ciertas zonas de Italia que o comes frutas o no comes. Ya. Bueno, es que, claro, en ese momento pues te tienes que apañar, ¿no? Con lo que tienes. Los países balcánicos también, Eslovenia fatal, Croacia fatal, Serbia fatal, todos los Balcanes muy mal también. Y tú, por ejemplo, antes de viajar, echas un vistazo a ver cómo te puedes preparar el tema de la alimentación. No. Vas directamente allí, porque si no, a lo mejor no irías, ¿no? Bueno, no, yo iría igual, porque el sueño de mi vida es pisar la inmensa mayor parte de los países que existen en el planeta que habito, espero. Y soy mochilero y soy aventurero. Es que a mí me da igual pasarme tres meses comiéndome cuatro manzanas al día. Es que me da igual. No viajo por la comida, para nada. ¿Cuál es el mayor tiempo que has estado en un país extranjero? Tres meses, de mochilero el verano pasado. ¡Qué guay! ¿Y dónde fuiste? Ucrania, cinco semanas. De Ucrania salteé a Finlandia y estuve casi cuatro. De Finlandia salteé a Estonia y estuve casi tres. Y luego estuve la última semana en Letonia. Y eso, dejando apartado un poco el tema del veganismo, ¿cómo se puede sostener económicamente? Porque yo lo pienso y digo, ¿cómo voy a estar tres meses fuera de casa? Pues, soy odontólogo y ganaba bien. Y tenía ahorros. A día de hoy no ejerzo como odontólogo clínico, a día de hoy soy profesor de FP, que es mi pasión. Pero tenía ahorros, como muchos años de dentista a los que me he dedicado. No, te lo preguntaba por si a lo mejor alternabas el tema de viajar con trabajar también fuera. Que hay mucha gente que por el simple hecho de querer viajar y vivir fuera, pues va trabajando por diferentes países. No, viajaba de mis ahorros. Bueno, está muy bien también. El próximo viaje que es a Nueva York, ¿cuánto tiempo te vas? 15 días. Bueno, está muy bien también para conocer todo el tema por allí. Sí. Haré alguna escapada. Tengo ganas de ir a Washington porque la primera vez que fui a Nueva York no fui a Washington. Bueno, no fui... Sí, no fui en condición... No, sí. Digamos que tengo que ir a Washington esta vez, por así decirlo. Sí. Y bueno, ya veremos. Pero yéndome 15 días, a lo mejor, no lo tengo muy asegurado, pero a lo mejor me planteo también ir a Filadelfia, alguna escapada a Filadelfia o a Boston. Ya veré. Lo tengo que negociar con mi hermana, que es con quien me voy esta vez. Es la hermana que no come carne. La hermana que no come carne. O sea, que será mucho más fácil el viaje, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, que habías comentado, que te fuiste con una persona omnívora y, pues, chocaban un poquito más los intereses. ¿Cómo empezaste a gestionarlo a partir de ahí? ¿Fuiste a viajar solo o...? Bueno, claro, Ucrania... Claro que fue en Ucrania esto. Ucrania es un país extremadamente barato, pero extremadamente barato. Comer un menú de tres platos y postre, que es en lo que ellos llaman las estalobayas, que son los restaurantes tradicionales que surgieron en el comunismo, en la Unión Soviética, es que, al cambio, a lo mejor era un euro y medio y es que salías robando tres platos y postre, ¿no? Claro, eso, hay pocas opciones veganas. Ahí yo no podía comer absolutamente nada. Entonces, claro, el omnívoro lo veía desde, joder, si puedo comer por un euro, ¿por qué voy a acompañar a Tomo a un restaurante vegano que me tengo que dejar seis euros? O siete, algo así. Ahí está un poco la cosa. En lo barato que es el país. En esos países que estará floreciendo ahora el veganismo, me imagino que es donde más a lo mejor se aprovechan, ¿no? En el tema del económico, que si quieres comer, pues por un euro y en contraposición tienes el restaurante vegano. Sí, yo también creo que debe de ser un factor condicionante el hecho de que, como el veganismo no está desarrollado en esos países, pues productos como tempeh, tofu, pues los tienen que importar de fuera, lo que conlleva un gasto adicional y tampoco lo pueden cobrar a precio de, como te cobraría, pues un arroz con pollo, yo qué sé, por lo menos. Claro, claro. Y, por ejemplo, cuando has viajado a estos países, que es un poco más extraño el tema del veganismo, cuando has preguntado por restaurantes o algo así, ¿se extrañaban de lo que preguntabas? Sí, me han puesto caras raras. Sí, en algunas ocasiones me han puesto caras raras, es verdad. Sí, en Rusia me acuerdo que, bueno, de las pocas camareras que me encontré que hablaban inglés, también fue aquello, de decirme, ah, pero que hay gente que no coméis animales, y yo sí, no sé quién es delante uno. Es que es lo que te decía, nosotros ahora estamos hablando de esto tan tranquilamente, pero a lo mejor, pues esos países están como aquí a lo mejor hace 20 años con el tema, que se lo decías a alguien y, bueno, aún habrá gente, ¿no?, aquí, pero que se sorprenda tremendamente. Absolutamente, sí, sí. Me gustaría que me hicieses para ti un top 5, pueden ser tuyas o simplemente alimentos, ¿vale? Top 5 recetas veganas para un omnívoro para que se convierta en avegano. Hostia, sí, a ver, bueno, yo podría empezar por mi comida favorita, pero mi comida favorita del mundo mundial creo que ya la comen todo el mundo y mi comida favorita es el hummus. Si yo solo pudiera comer una cosa en la vida sería hummus. Pero yo le diría a un omnívoro que probase un brownie vegano, que los hay y muy brutales, que se coma un buen purrits, porque aquí en España ni siquiera la gente sabe lo que es un purrits de avena. Claro, exactamente. Por Dios, que es también de mis comidas favoritas. Falafel, que tampoco está muy extendida a la cultura falafel y también es algo que una persona que ame la carne muerde un buen falafel tradicional y dice, ¿para qué quiero la carne? Por Dios, esto está muchísimo más bueno. ¿Y qué más podría añadir? He dicho un brownie. Bueno, por supuesto y súper fácil de hacer unas buenas galletas, cookies, hechas de avena o de trigo sarraceno, de lo que sea, pero unas buenas galletas. Y en el top 1, el hummus. El hummus es mi comida favorita del mundo mundial. Y ahora te voy a sacar yo un plato, como buenos valencianos, que sé que tienes tu modificación a plato vegano, que es la paella valenciana. Tengo que decir que esa paella la improvisé. O sea, yo jamás le pondría cebolla a una... Esa paella la improvisé fue este verano. Estaba en Gandía, me acuerdo. Y la improvisé con lo que teníamos. Y dije, va, venga, la voy a grabar. Y la llamé paella también. Bueno, entre que yo soy un claro defensor de los pocos valencianos que pensamos que paella se le puede llamar a cualquier cosa, porque a fin de cuentas la cocina está para reinventarse. Y yo veo un poco absurdo que un valenciano se ofenda porque yo le ponga guisantes a mi paella, si me da la gana. O sea, veo un poco absurdo el ofenderse por eso. Pero bueno, entre que yo creo que la cocina está para reinventarse y que en ese momento me pilló con lo que yo tenía, pues también en verdad que yo pensé, a ver cómo se lo toman valencianos que me sigan. Hasta ayer, hasta ayer ese vídeo que también lo subí a TikTok, ayer recibí un comentario que simplemente ponía cebolla con un signo de interrogación y una cara de lloros. Claro, vamos a ver, una cosa es ofenderse por el tema de la paella valenciana y la otra ofenderse por una paella vegana. O sea, cebolla, pues sí, vamos a ver, es que es una reinvención vegana, ¿no? Te esperes... Que también tengo agioli de alubias blancas porque me dio la gana de llamarlo agioli, que no pasa nada. Y por ejemplo, ¿la paella valenciana normal no la echas de menos? Esa paella de en casa con la familia de comer la paella. Echo de menos la... A ver, echo de menos el sabor. A ver, mira, yo creo que respondería un no rotundo porque lo que pueda echar de menos de sabor de la paella tradicional es más bien por el aceite de oliva, fíjate lo que te digo. Porque una paella de verduras tremendísima es que está mejor que una paella tradicional. Claro. O sea, el sabor que le da al arroz un shiitake es que es espectacular, es que no hay nada en comparación a eso. De verdad. Puede ser que ahora muchos valencianos estén llevando las manos a la cabeza, ¿eh? Pues lo siento, pero es la realidad. Es una cuestión puramente gustativa. O sea, un shiitake es gustativamente mucho más potente que la carne de cornejo o la carne de pollo. Es así. Qué bueno. Mira, antes de pasar a preguntarte por otro destino, que sé que has estado de viaje, ya no tiene nada que ver con el veganismo, pero quiero preguntarte por ese destino. Bueno, quería hablar contigo también un poco por el tema de la sociedad actual y la obesidad. Porque es lo que te comentaba antes, mucha gente se centra en que nuestra dieta, la del omnívoro, es la mejor y la perfecta. Cuando hay muchísimos problemas asociados a esa misma dieta, que no los quieren ver. Uno de ellos es la obesidad, una de las principales causas de muertes en el mundo. Y sé que hace poco compartiste algo en tu Instagram, si no recuerdo mal, que tenía que ver con eso, con los problemas que tenía la gente. No recuerdo si hace poco o hace mucho, ¿vale? Pero era un poco ligado a eso. Y era para hablar contigo del tema, para que me cuentes un poco tu opinión sobre cómo ves el tema de la obesidad actualmente. Pues a ver, mira, con respecto a la obesidad, un mito. Que todo el mundo cree que Estados Unidos es el país con mayores índices de obesidad. Eso, Estados Unidos ya se merece que se desmienta porque no es Estados Unidos, es México, el país con más gente obesa en todo el planeta. Yo tengo que decir que cuando estuve en Nueva York, vi gente muy, muy, pero muy gorda. O sea, muy gorda. De niveles que eran terribles a nivel salud. Y, por el contrario, gente cuidada físicamente al extremo. O sea, tenías de todo. Es que esto pasa en Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos, las costas, costa este y costa oeste, no son representativas de lo que es verdaderamente Estados Unidos. Vete a un estado como Oklahoma, Arkansas, Kansas, Illinois, Nebraska. En esos estados es donde realmente está, o creo estar, porque yo no he estado. Pero, ¿qué pasa? Que en las costas, tanto la del oeste como la del este, hay tanta influencia cosmopolita. ¿Cuántas nacionalidades distintas pueden vivir solo en el distrito de Manhattan, Dios mío? ¿150 nacionalidades distintas? Sí, seguro. Y ahí la gente está muy concienciada con el deporte, el no vivir una vida sedentaria, el alimentarse bien. Claro. O sea, ahora México es el estado más, o sea, el país más obesidad. El país con mayor obesidad, sí. Madre mía. Y para que la gente lo sepa un poco, ¿qué repercute el tema de la obesidad? Porque la dieta es que la nuestra avanza cada vez. Cada vez hay más obesidad en el mundo. Sí. Pues otra cosa que hay que desmentir es que la obesidad no es una enfermedad. Es un factor de riesgo a padecer otras enfermedades. Es que esto, el tachar la obesidad como enfermedad, evidentemente yo lo apoyo, para mí es gordofobia. Sí que es verdad que es un factor de riesgo. O sea, pues la obesidad está asociada a mayores índices de aterosclerosis, que es cuando se forman placas de ateroma o de colesterol en la pared arterial. Y eso supone un enlentecimiento del paso de la sangre. Resistencia periférica en los receptores de la insulina. Pues la insulina ya no es capaz de activar los receptores para que haga su efecto y pasar el azúcar de la sangre a los tejidos y se queda en mayores tasas en sangre. Síndrome metabólico, que es que directamente está alterado todo el metabolismo, el de los azúcares, el de las grasas y el de las proteínas. Enfermedad cardiovascular, todo esto está en mayores tasas asociado a la obesidad. Y crees que el veganismo podría ayudar un poco a bajar esos niveles o no tendría nada que ver? A ver, tanto la dieta vegana como la dieta omnívora pueden estar perfectamente bien planificadas y perfectamente mal planificadas. Es decir, una dieta vegana puede ser una dieta muy destructiva también. Pero es mucho más fácil llevar a cabo una dieta saludable siendo vegano que siendo omnívoro. Eso es científicamente real. ¿Por qué? Porque los veganos nos alimentamos a base de frutas, verduras, legumbres y derivados, frutos secos, semillas y cereales integrales. El que se alimenta bien. Bien, no hablo de nuggets de una marca que no me atrevo a pronunciar o nuggets de otra marca que tampoco me aprendo. Sabes, esos son productos que no, que no son saludables. Pero una dieta vegana 100% natural con alimentos integrales y enteros es muy fácil llevarla de forma saludable. O sea, lo que acabas de decir es otra cosa que me parece muy curiosa porque hay mucha gente que se aprovecha de la palabra vegano para defender que es saludable, ¿no? Claro, y por desgracia, y es que no me gusta afirmarlo, pero es una realidad. Es decir, también es que la certificación... El marketing hace mucho. Sí, la certificación del producto que está pues acreditado como vegano utilizan el símbolo del veganismo. ¿Y cuál es el símbolo del veganismo? Una V que al final tiene una hojita. Yo lo tengo tatuado, por cierto, en este hombro. Y claro, la hojita la asociamos a, vale, pues comes verduras, ¿no? O comes lechuga, o comes espinacas, o comes lombarda, no sé. Y claro, viene un poco también de esa asociación de que la V también se asocia con vegetal, con verde, porque se escriben con V. Todo es como una asociación de ideas, ¿no? Causa y efecto. Claro. ¿Y cuáles, por ejemplo, serían alimentos que no aconsejas? Que son veganos pero que tú no aconsejarías. Pues, primero... No hace falta decir marcas. No. Basta con leerse los ingredientes. Yo nunca consideraré saludable un producto que lleve aceites. Ninguno, ningún aceite. Lecitinas tampoco. Por supuesto, azúcar ni derivados, maltodextrina, fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, todos los derivados de la maltodextrina, maltodextrosa. Por supuesto, cereales en su versión refinada, para nada. Es decir, que cosas de origen vegetal, insanas, hay muchas. Hay muchas. ¿Y qué ocurre con el aceite? Vamos a ver. ¿Qué le pasa al aceite? A todas las variantes de aceite. Aquí es cuando la gente empieza a odiarme, pero bueno. Espero, mira, si alguien está escuchando esto, que lo van a escuchar muchas personas y tal, pues que se acuerden un poco de mí. A lo mejor les enciende una bombilla. Sí, soy la primera persona a la que escuchan decir esto, pero todos los efectos perjudiciales de los aceites que se conocen a día de hoy no han salido a la luz por intereses económicos. De principalmente dos industrias, la alimentaria, obviamente, y la farmacéutica, que es una de las que impera el planeta. Es decir, suena triste, pero a la industria farmacéutica no le interesa que bajen las tasas de diabetes, porque entonces ¿quién compraría los fármacos antidiabéticos, no? Claro. Y las dietas ricas o moderadas en grasa son el principal factor de riesgo de diabetes mellitus. No es el consumo de azúcares de mala calidad. Es el consumo de grasas en proporciones desorbitadas, pero a la industria farmacéutica y a la industria alimentaria no les interesa que esto se sepa, pero ya se sabe. Claro, pero lo que tú dices, el consumo de grasas de forma desorbitada, pero por ejemplo, usar el aceite de oliva bien usado en poca cantidad, ¿también podría ser malo? ¿Por qué tenemos demonizado al aceite de palma y glorificado al aceite de oliva virgen extra si un 17% del aceite de oliva virgen extra es aceite de palma? O sea, el aceite de oliva virgen extra contiene aceite de palma. El porcentaje de las grasas saludables de un aceite de oliva virgen extra es tan bajo, tan, 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 tan bajo, que no puede ser nunca un producto saludable. O sea, no, no, lo que nos venden del aceite no es tan significativo. Es una mentira de una catedral. De todas formas, eso pasa con el 99,9% de todos los alimentos que te venden, que si tiene vitamina, que si tiene magnesio, que si tiene etcétera, y a lo mejor te tienes que comer 5 kilos de lo que te están vendiendo para que realmente ese magnesio te afecione a algo. Efectivamente. O, por ejemplo, el pool Evamax para los bebés, el no sé qué y el no sé cuántos, que obviamente es todo marketing y no sirve de nada lo que ponen. Claro, absolutamente. O el poner en un hummus comercial en el que el primer ingrediente es aceite de girasol rico en zinc y vitamina D, que esto la ley lo permite. Es que está permitido esto. Claro. Sí, pero bueno, abrir el melón del tema de las leyes, la OMS, gobierno, etcétera, de ahí no saldríamos nunca porque también el tema del Nutri-Score este es para echarse las manos a la cabeza muchas veces. Sí, Nutri-Score es una aberración. De hecho, hay una palabra de la que también se usa mucho como para el equivalente a sano, que es ecológico. Esa también se usa mucho para que la gente se piense que... Incluso mucha gente usa el sin gluten, que parece una tontería, pero dicen, no, es que es sin gluten. Y yo, bueno, pues sí que pasa. Por cierto, enemigo del gluten sí soy también, ¿eh? También. Sí, también. La gente se pensará que ya no te queda nada para comer, ¿tú, no? Ya lo siento. Como, os lo juro, como muchísimo más variado que cuando era omnívoro. Muchísimo más. Por ejemplo, te hablo desde la ignorancia completa. Sin usar ningún tipo de aceite, ¿qué usas tú para ese equivalente? A efectos de sofritos, o agua, o salsa de soja, o caldo vegetal. Y a efectos de cocinar, pues tengo el mejor electrodoméstico que se ha inventado en el mundo, que es la bendita Air Fryer. Es lo mejor, es increíble eso. Es la... Por Dios, gracias quien inventase eso. Porque sí, es sin duda lo mejor que se ha podido hacer en cocina. Sí. Pues voy a dejar ya un poco de lado el tema del veganismo, que ya le hemos dado bastante caña. Voy a preguntarte por Chernóbil, que sé que has estado allí. Y quiero saber tu experiencia en ese sitio tan recóndito y tan sorprendente que hace unos años se puso de moda, también por la serie de Chernóbil que sacaron en HBO, que yo la vi. Como siempre, no me suelo fiar mucho de las series, etcétera, porque siempre tendrá su parte de película, ¿no? Su parte de música tensa y tal. Pero me parece como muy recomendable para que también la gente sepa lo que se pasó en su momento. ¿Cómo fue tu experiencia en ese viaje? Fue espectacular. O sea, Chernóbil es una cosa que yo aconsejo a todo el mundo que sienta una mínima inquietud por viajar y sobre todo por viajar un poco viviendo experiencias que le hagan un poco como más consciente de la gran capacidad de daño al planeta que puede generar una mala decisión humana, una solo. De tomo esta mala decisión en este momento en concreto, de este día en concreto, y eso puede tener consecuencias devastadoras para... Para... Se cree que 12.000 años va a tener consecuencias Chernóbil en este planeta. Y solo llevamos desde el 86. Por tanto, imagina, si quedan años. Para poder viajar allí es como organizado, ¿no? Todo. O sea, tú no puedes coger tú personalmente y plantarte allí. Y no porque no sea seguro. No porque no sea seguro, sino porque el gobierno de Ucrania se ha querido aprovechar un poco de eso. Claro. Todo hay que decirlo. Sí. ¿Y cómo se puede ir a Chernóbil hoy en día? Hay que contratar un tour especial porque solo a través del tour especial se consigue el permiso especial para entrar en la zona... Lo que llaman la zona cero o... Sí, llamémoslo la zona cero, que es la forma más fácil de entenderlo. La zona desmilitarizada también lo llaman, pero bueno, la zona cero, vaya. ¿Y cómo fue tu viaje? ¿Qué pasa? Que el gobierno de Ucrania, creo que fue a mediados de los 90, obligó a que para entrar en esa zona tuvieses un permiso especial. Y a día de hoy, si no eres ucraniano, la única forma de obtener ese permiso es contratando un tour a una agencia de viajes a Chernóbil. Así que, pues blanco y en botella, pues si no me dais el permiso, pues lo tengo que comprar. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Recuerdas algo que te sorprendiese especialmente del sitio? Recuerdo el dato que más me alarmó fue que la guía me dijese, hasta dentro de 12.000 años no se podrá repoblar esto. Gente que vivía aquí, evidentemente dentro de 12.000 años gente que vivía ahí no estará viva. Pero quiero decir que el ser humano que vivía ahí, pues hasta dentro de 12.000 años no lo podrá volver a poblar. ¿O cómo se colapsaron los hospitales de atención pediátrica en el sur de Bielorrusia? Porque para que se sitúe un poco la gente, Chernóbil está a tan solo unos 17 kilómetros en la frontera con Bielorrusia. Está en Ucrania, pero está muy cerca de la frontera con Bielorrusia. Claro, también tener en cuenta toda la zona que afectó, no solo Chernóbil, sino todos los kilómetros cuadrados que afectó eso. De hecho, bueno, Europa, el mundo entero se enteró de lo que estaba pasando porque quien soltó la voz de alarma fue el ayuntamiento de Estocolmo. Fue Suecia quien dio la voz de alarma de que estaban llegando, porque claro, Ucrania se cayó. Ucrania no quiso, no soltó ni prenda. Hasta el tercer día que Suecia lo dijo, no, Europa tan campante. Claro, increíble. Una locura, una locura. ¿Cómo fue tu viaje por allí? O sea, tu recorrido y tal. Pues es que fue tan auténtico el tomar conciencia de encontrarte edificios absolutamente destruidos. El llevar un dosímetro, es decir, el aparato que medía la radiación, acercarlo al césped y que se disparase. O acercarlo a las aguas de un lago cerca de Pripyat y que se disparase solo con acercarlo al agua, o sea, a los pelos de punta. Tremendo, 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 tremendo. ¿Hay algún sitio así también extremo que te gustaría visitar? O que digamos insólito, ¿no? Sí, sí. Si las condiciones gubernamentales para visitar ese lugar no fueran así, me encantaría ir a Corea del Norte. Iba a decirte el mismo país, me encantaría ir. Creo que es uno de los países... También tendrás un poco su fantasía, ¿no? Pero yo creo que es uno de los países que hasta que no estás allí, no te puedes dar cuenta de la realidad que tiene que ser. Absolutamente, absolutamente. Yo tengo... No es por razones de política, ¿eh? Pero tengo fetiche por los países que tienen historia comunista. Para ver cómo se mantiene, ¿no? Esa vida en el país. Exacto. Y sobre todo la arquitectura. La arquitectura stalinista me vuela la cabeza. O sea, me vuela la cabeza. Yo, por eso también Corea del Norte me atrae muchísimo a efectos de comunismo. Porque arquitectónicamente es ultra-megacomunista y eso me atrae. Sí, sí. De hecho, suelen decir que es como muy de contrastes, ¿no? Que tienes las típicas estatuas del líder y de repente tienes un hotel que no se usa para nada, que es como el de los más altos del mundo al lado, que es increíble. Tiene que ser un viaje muy, muy chulo. Si no fuese porque a lo mejor una vez estás allí te notas un poco encorsetado de decir, joder, me gustaría ir por esa calle o patear un poco el esto y no poder, que eso yo creo que te demie da un poco de impotencia. Pero yo creo que tiene que ser un viaje chulísimo el poder ir a Corea del Norte. También un poco con tensión, ¿eh? De decir, no quiero pasarme de la raya que aquí cualquier cosa... Absolutamente, absolutamente. Y el... Pues los controles, ¿no? Te controlan la cámara a ver qué fotos has tomado. O sea, no pases por delante de la estatua del líder y no lo saludes. O sea, ni de coña. Ni de coña, impensable. Claro, de hecho, te controlan también que si haces una foto que está bien encuadrada, que no puedes cortar al líder ni nada. O sea, hay que tener cuidado porque cualquier cosa que para nosotros puede ser normal, allí la puedes liar una barbaridad. Y, por supuesto, solo se puede visitar Corea del Norte desde otro país comunista que es China. Solo se puede entrar desde China y pagando 6.000 euros por 7 noches. Bueno, 6 noches y 7 días. Una atrocidad. Sí, sí, una barbaridad. ¿Hay algún país, sin tener en cuenta el tema del veganismo, que no volverías? Que digas, mira, yo de verdad que terrible. Yo es que creo que... O por lo menos que lo pongas en la parte baja de la lista. A ver... Yo es que... A ver... No tengo ningún país en el que haya estado que no volvería. A ver... No me gusta repetir destino porque hay 196 países en el planeta en el que vivo y solo he estado en 40 y pico. Entonces me faltan demasiados, ¿no? Pero... Pero... Ostras. Incluso en países en los que he pasado verdadero miedo, hasta allí volvería. Fíjate. No sé. ¿En cuáles, por ejemplo, has pasado miedo? En Oman. En Oman pasé miedo. En Lituania pasé miedo, pero porque la Lituania actual no es la de... No es la de antes. Yo estuve en 2010, en Lituania. Y pasé miedo en un par de episodios. Pero... No sé. A mí me... No sé. A mí me ha... No sé. Desde... Pues no sé. Desde perseguirte varias calles abajo un proxeneta porque no has aceptado los servicios de una prostituta, por ejemplo. Cosa que en España, pues a lo mejor no pasaría de normal, pero... Claro. Incluso en esos países volvería. Si es que viajar es alimentar al alma. Entonces... Eso es verdad. Y en tu top 1, ¿cuál... Bueno, top 3 países de los que hayas estado? Bueno, países o ciudades que digas, joder, es que esta ciudad es top. Bueno, mi ciudad favorita del mundo mundial hasta la fecha es Copenhague. Y está aquí al lado. ¿Sí? Países. Top 3. Bueno, India está, Japón e Islandia. Lo tengo clarísimo, esos 3. Japón es un destino que tengo muchas ganas de ir. Me han dicho, y gente, amigos míos que han vivido allí, que es un país, para vacaciones está muy bien, para vivir es mucho más difícil. Sobre todo si vienes, pues, de un país como España, por ejemplo. Es un país en el que es imposible, imposible no flipar con el choque cultural. O sea, es imposible no flipar en Japón. Y empiezas como a leer, sobre todo, yo aconsejo que las personas que vayan a Japón, que lean sobre cultura nipona tradicional antes de ir. Para que no se lleven esa hostia, ¿no? Nada más llegar... De verdad que la hostia es muy, muy bestia. Sobre todo alejarse de Tokio y de Kioto y de Osaka. Yo estuve un mes y recorrí bien. Recorrí bien. Increíble, ¿no? Espectacular. Espectacular. Pero en el top 3 estaría el tercero, porque yo creo que India, Islandia es que es tremendo, y India me cambió la concepción de lo que es el primer mundo, de lo afortunados que somos de vivir aquí. Sí, ¿no? Sí. Fíjate que lo que dices tú de cambiarte la concepción, este mismo domingo llegué de Punta Cana, y aunque estabas en un resort, etcétera, porque obviamente los alrededores son los alrededores, cuando sales, o sea, te das cuenta de lo diferente que es el mundo. O sea, aunque en un resort tú lo tengas todo, obviamente estás mucho mejor que en tu hábitat natural en España, porque en España de normal pues no lo tienes todo, ¿no? No sales de la habitación y tienes un bufe libre, pero cuando sales es que es increíble el choque que te llevas, el caos por las carreteras, la gente que vive en el bosque, o sea, en medio de la nada, tiene ahí su casa y vive ahí, va a la ciudad andando una hora. O sea, son cosas que tú lo veías y dices que no tiene nada que ver con... O sea, son locuras que tú en España es imposible que tú las veas. Cada dos por tres, tres, cuatro personas en moto, la gente... La simple tontería de ver gente sin casco en moto era como, pero vamos a ver, ¿qué están haciendo? Las rotondas en sentido contrario, la gente se metía por el otro lado, son cosas que... Y solo estoy diciendo a nivel de tráfico, ¿no? Pues porque las culturas, quieras que no, serán diferentes, pero bueno, no es tanto el choque como podemos imaginar con Japón. Esas cosas solo se viven viajando, eso es verdad. Absolutamente. Eso es algo inexorable, indiscutible. Pues, Tono, hemos llegado ya a la parte final del podcast. Ya te he exprimido todo lo que quería exprimirte de todos los temas que tenía que hablar contigo. Ya hemos llegado a las tres preguntas, a las tres partes por las que tiene que pasar todo invitado. Bueno, la primera es que es el momento que hagas spam de lo que quieras. O sea, obviamente tu canal de Instagram, si estás escribiendo un libro, lo que quieras. O sea, es el momento de que des luz a lo que te apetezca. Qué bueno. Bueno, pues ya conocéis veganíacos. Ahora no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría porque me he metido a profesor de FP y los profesores curramos demasiado. Pero bueno, en algún momento sé que retomaré lo de grabar Reels nuevos y tal, espero. Pero bueno, quien me quiera seguir, ahí se encontrarán pues eso, recetas de todo tipo. También cuando viajo lo comparto en historias. Soy un fricazo de grabar en historias absolutamente todo porque me muestro tal y como soy en mi cuenta. No solo es de recetas. El feed sí que es para mis recetas, pero mis historias son para yo, para compartir cualquier cosa. Y ese es el único spam que me puedo hacer, que es seguir veganíacos, hombre. Pregunta importante. ¿Tus alumnos te siguen? El primer día ya me intercalaron. Y me stalkean la vida entera. O sea, a ver, la vida entera. ¿Hay alguno que te haya reconocido de tus alumnos? ¿Que me haya reconocido? Sí, que a lo mejor ya te siguiesen de antes. ¿Con mis alumnos? Ah, sí, sí. Una alumna de segundo presencial, Noelia, me dijo, hostia, tono, que yo ya te seguía, eres tuyo. Pues sí, soy ese. Pero que me hayan... Solo tengo 19.000 seguidores, que no son muchos, 19.500, pero sí que me han parado por la calle en tres ocasiones de momento, que me parecen muchas. Sinceramente, porque 19.500 personas, para 47 millones de personas que hay en España, más los sudamericanos que me siguen desde Sudamérica. Oye, pues me parece mucha casualidad, la verdad. ¿Cómo fue esa primera vez que te pararon? Ostras, fue en un Carrefour, en el Carrefour de Cullera. Yo me quedé muy loco. En plan, hostia, tú eres tono... Bueno, fue en Valenciano, hostia, tú eres tono de Organía, Costal. Y me acuerdo que me pidieron una foto yo del palo, pero esto es real, ¿qué está pasando? Luego fue también en la cajera de los dos mercadonas que hay en Cullera, el primero que abrió, que tiene muchos años. Me dijo, hostia, yo te sigo en Instagram, tal. Y yo, ah, pues venga. Muchas gracias. Sí. Así. Qué guay. Te hace raro, pero sí. Qué guay. La segunda parte es que me tienes que dar cuatro recomendaciones, ¿vale? Te tengo que dar cuatro recomendaciones. ¿Película, serie, libro y videojuego? Película, voy a decir mi película favorita de todos los tiempos. Mi película favorita de todos los tiempos es El resplandor de Stanley Kubrick, por supuesto. ¿Sí? Es mi película favorita, no tiene nada que ver con veganismo, pero para mí es la obra de un libro del cine. Libro. Dios mío. Ostras. Difícil. Ostras. Voy a decir el primer libro que más me marcó a efecto de reflexión interna, aunque es un topicazo que lo conoce todo Dios, pero voy a decir El alquimista de Paulo Coelho. Bueno, no sé, me hizo mucho que pensar, de hecho es de los pocos libros que me he leído como diez veces, porque es como que me... y conforme maduro, porque la primera vez que me lo leí fue con 13 años y a día de hoy tengo 33. Entonces es como que cada vez que me lo lees, te lo vas leyendo en diferentes etapas de tu vida y te reflexiona cosas nuevas. Entonces por eso también lo aconsejaría. O también podría aconsejar El poder de la hora, de Eckhart Tolle, creo que es el autor. ¿Qué más me has pedido? Falta serie y videojuego. Bueno, serie. Pero serie con motivo de reflexión o por qué. No, no, lo que tú quieras, lo que tú quieras recomendar. Bueno, mi serie favorita es Friends, pero poco vas a reflexionar con Friends. Por ejemplo, This Is Us o Anorthodox, que son series que a lo mejor te despiertan un poco... El pensamiento, ¿no? De a pensar de otra forma. Exacto. Y de... sí. Y el último me has dicho, perdona. Videojuego. Videojuego, Dios mío. Si te digo que no juego a nada... Buah, Dios mío. Es que yo me quedé en la Play 1. Bueno, no está nada mal. Pues entonces cualquier... Pues entonces cualquiera del Tomb Raider, que yo era un fricazo de Tomb Raider. Qué buenos. Yo también los tenía en la Play 1, eran muy buenos. Y la última ya que toca es... ¿A quién te gustaría haber entrevistado en La Experiencia? ¡Ostras! ¿Puedo decir dos? Puedes decir dos, claro. Y tres, cuatro, los que tú quieras. ¡Ostras! Sí, venga. Voy a decir tres. Mira. Por... Las tres son omnívoras, por cierto. Ojo. Bueno, no pasa nada. Mira. Easy, de hoy comemos con Easy, que la... Bueno, a las tres personas las adoro. Aunque con el tema del trabajo ahora tengo menos contacto con ella. Pero Easy, de hoy comemos con Easy... Eje temático. ¿Cómo petarlo en Instagram? Ese es su eje temático. Tiene 117.000 seguidores en tan solo poquísimos meses. ¡Ostras! Otra persona, mi amiga Clara, que la amo, de Guinda Guindilla. Y su eje temático es cómo llevar a cabo un estilo de vida lo más sostenible posible y cómo alimentarse únicamente con productos de proximidad. ¡Ostras! Y también voy a aconsejar a Victoria de la cuenta de Sin Huevo Ni Leche porque es una persona que sabe muchísimo de nutrición, muchísimo. Tiene muy buena formación y encima ama aquello en lo que se ha formado. ¡Qué guay! O sea, que tenemos cuatro recomendaciones, ¿no? Una, cuatro. He hecho... He hecho... A ver... Easy, Guinda Guindilla... Bueno, hoy comemos con Easy, Guinda Guindilla y Sin Huevo Ni Leche. He hecho tres. ¿No habías dicho la de Instagram? ¿O era...? Es Easy. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, voy a abrir una cuarta por si acaso. Que es mi amiga Heidi, que también la adoro. La cuenta es HolaHeidi para que... Puede hablar de cómo superar al 100% un trastorno de la conducta alimentaria y además cambiar de omnívora absolutamente amante de la carne de la noche a la mañana a vegana. De la noche a la mañana, además. Ostras, pues muy interesante también. Así que ahí dejo cuatro... Qué guay, qué guay. Pues voy a por esas cuatro recomendaciones, ¿eh? Luego por el privado te dejo las cuentas que no haya error ni en una letra para que... Qué guay. Pues, Tono, ha estado muy, muy bien, pero hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Ha sido un tremendo placer tenerte aquí. Me lo he pasado muy bien. Se me han pasado ya las horas volando. Así ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, sí. Y espero que tú también te lo hayas pasado muy bien. Guau, tremendo. Realmente tremendo. Agradezco la invitación y que ha sido, vamos, super fructífero, vamos. Qué guay. Pues muchísimas gracias, Tono, de verdad. A ti. A ti, Abel. Y a los oyentes. A ti.